Un pato venía cantando alegremente, cue, cue, cuando un palomo sonriente pidió yo quiero tocar la zamba, la zamba, la zamba, a un ganso. Le gustó el dúo y hizo carmen, cue, 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 por lo hace así que dijo así, ven, ven, que el cuarteto sonará bien, dijo el pato otra vez. Y cerca de la laguna fueron a ensayar para comenzar, cuchi, cuchi, cuso, lara. La voz del pato era un completo de sacar, el juego de voces con el ganso era un espanto. Le gustó ese final cuando fueron al agua intentando cantar. Un pato venía cantando alegremente, cue, 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 cuando un palomo sonriente pidió yo quiero tocar la zamba, la zamba, la zamba, a un ganso. Le gustó el dúo y hizo carmen, cue, 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 por lo hace así que dijo así, ven, ven, que el cuarteto sonará bien, dijo el pato otra vez. Y cerca de la laguna fueron a ensayar para comenzar, cuchi, cuchi, cuso, naran. La voz del pato era un completo de sacato, el juego de voces con el ganso era un espanto. Le gustó ese final cuando fueron al agua intentando cantar. ¡Ue, ue, 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 u Gracias.